Las conjunciones de los siguientes verbos. Verbo ser. Yo soy. Tú eres. Él, ella o usted es. Nosotros, nosotras somos. Vosotros, vosotras sois. Ellos, ellas, ustedes son. Verbo tener. Yo tengo. Tú tienes. Él, ella, usted tiene. Nosotras, nosotros tenemos. Vosotros, vosotras tenéis. Ellos, ellas, ustedes tienen. Verbo llamarse. Yo me llamo. Tú te llamas. Él, ella, usted se llama. Nosotros, nosotras nos llamamos. Vosotros, vosotras os llamáis. Ellos, ellas, ustedes se llaman. Verbo querer. Yo quiero. Tú quieres. Él, ella, usted quiere. Nosotras, nosotros queremos. Vosotros, vosotras queréis. Ellos, ellas, ustedes quieren. Verbo hablar. Yo hablo. Tú hablas. Él, ella, usted habla. Nosotras, nosotros hablamos. Vosotras, vosotros habláis. Ellos, ellas, ustedes hablan. Vosotras, los, nosotros habláis. Vosotras, si nations. Vosotras. Vosotras, siakat. Vosotras.